Jehová creará en todo el recinto del monte de Sion, y su asamblea, una nube y un humo de día, y un fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Isaías 4.5 Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Estamos en la serie Donde Dios Desea Estar. El tema del día de hoy es Asambleas de Adoración. Tal vez para cada uno de nosotros el hecho de semana a semana congregarnos en una iglesia, ver a nuestros hermanos, y tener un servicio de adoración sea algo muy común, y se ha vuelto toda una costumbre o una tradición en cada uno de nosotros. A la misma vez, el tener una costumbre, una tradición, una disciplina, a veces puede ser perjudicial, porque perdemos de vista detalles muy importantes. Las asambleas en el pueblo de Israel tenían un objetivo, y era congregar a todo el pueblo para adorar a Dios, para escuchar las direcciones de Dios, para tomar decisiones, y eso era algo interesantísimo, porque eran los momentos donde juntos no solamente conocían de más de la presencia de Dios, sino que también recibían dirección. Hoy, pareciera que nuestras reuniones ya no tienen ese punto de santidad o de ese temor por la presencia de Dios. Incluso, muchas veces se hacen cosas dentro de la iglesia que no tienen que ver nada con una reunión de adoración y exaltación a Dios, mucho menos una preparación para poder escuchar la palabra. Hemos caído en el espectáculo de la vida, y nos hemos distraído con muchas cosas. Ya casi no se percibe a Dios tan tajante como se percibía antes. Me acuerdo de niño cuando yo llegaba a la iglesia y yo literalmente creía que Dios estaba en ese aposento, y que Dios tenía los ojos sobre mí, y no solamente lo creía, sino que lo experimentaba en cada parte de la reunión. Era una reunión para adorar a Dios, para estar en asamblea con mis hermanos, para estar en medio de la congregación, como dice muchas veces el salmista, y exaltar su nombre. Y yo percibí a Dios allí. Hoy hemos caído en algunas situaciones donde Dios es el último en el espectáculo del día, cuando Él debería de ser todo lo contrario. El primer lugar, la razón principal de estar ahí, sobre todo, que en aquellos que vamos a buscar su perdón y salvación, haya un temor y un deseo de volver a experimentar su presencia. Esperamos que haya sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram, o escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!